Aún estamos vivos, pese al coronavirus. Porque aún estamos vivos, y es un gran prodigio estarlo, tenemos buenos motivos para poder celebrarlo, siendo más que agradecidos, sintiéndonos un milagro, hoy que fuimos bendecidos, para mañana contarlo. Porque aún estamos vivos, y es preciso recordarlo, que si bailan los latidos, debemos conmemorarlo. Por lo que en origen fuimos, y tanto que no entregamos, hagamos lo que no hicimos, volvámonos más humanos. Y aunque estemos doloridos por aquellos que partieron, debemos seguir unidos, por los niños que nacieron. Porque aún estamos vivos, porque aún hay esperanza, porque pese a lo nocivo, vencerá nuestra pujanza. Y si ahora estamos vivos, solo estar vivos no alcanza, debe el amor ser motivo, para sembrar abundancia. Pues la panza es cosa seria, y sin comida hay enjambres, hay que curar la miseria, el llanto, el dolor y el hambre. Y por eso es que debemos, los que aún estamos vivos, reconocer que tenemos corazones receptivos, y arrodillar esta causa, como arrodillo estos versos, ante quien todo lo encausa, el gran Dios del universo. Y así, teniendo buen tino, hay que ser agradecidos, por nuestros hijos divinos, por los nietitos queridos, por la persona que amamos, por familiares y amigos. Gracias a Dios, aquí estamos, tan inmensamente vivos. Gracias. Gracias.